In the house, in the house, in the house, in the house. ¡Extraordinario! ¡Impresionante! Y en el primer lugar, ¡Den el distante! ¡Felicidades! Un beso, mi amor, para ti. Y en nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz, ¡esta es la llave del carro nuevo! ¡Del carro cero kilómetros! Y gracias Juan Ramón Gómez Díaz por ese gran concurso, y sábado extraordinario por ese concurso, y gracias por el carro. Juan Ramón, gracias, para lo que está haciendo es por la juventud. Desde este sábado a las 12 de la medianoche, Judith Félix nos trae toda la orientación y la asesoría necesaria para viajar de forma legal y sin contratiempos en el programa que ha roto con todos los esquemas en su género. Migración con Judith Félix, un espacio diferente, con entrevistas, reportajes, y toda la experiencia y seriedad de una verdadera experta en migración hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Migración con Judith Félix, desde este sábado a las 12 de la medianoche, por Telemicro Internacional. Ya llegamos al final de nuestro encuentro con la República Dominicana. Los invitamos la próxima semana a disfrutar una vez más de todo lo que nuestro programa tendrá para todos ustedes. con estas imágenes de la artesanía típica dominicana, Los Santos de Palo, se despide por hoy. Santo Domingo Invita. Chao. Tengo Memo. Tengo Memo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los domingos al mediodía tienes una parada que debes de elegir. Porque definitivamente por más que usted cambie de canal, sin duda aquí usted se va a quedar. ¿Verdad que sí? ¿Qué es la cosa? Música, entrevistas, reportajes, y todo lo que necesitas para que tus tardes sean diferentes. ¿Vamos a ver acá? ¿Y qué es esto, señores? El rubio Charlie y todo el staff de profesionales te traen Aquí en la Cosa. Aquí en la Cosa, domingos a las 12 del mediodía por Telemicro Internacional. Atención Puerto Rico, la señal de Telemicro Internacional está disponible en el sistema de cable Claro TV Puerto Rico, en el canal 762, cubriendo toda la isla. Un deporte, un juego, una emoción. Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes con un grupo de veteranos profesionales que te darán lo mejor de cada disciplina. Música, dirigido por el que más sabe de deportes, Ildefonso Ureña. Deportes Ildefonso Ureña, domingos a las 7 de la mañana, por Telemicro Internacional. Somos el programa meridiano de mayor audiencia a nivel nacional. Música, dirigido por Telemicro Internacional. Hemos diseñado un proyecto para servirle al pueblo dominicano. Música, dirigido por Telemicro Internacional. Porque somos televisión de compromiso al pueblo dominicano. Porque te llevamos todas las informaciones y entretenimiento. Música, dirigido por Telemicro Internacional. Porque somos el programa número uno y líder en audiencia nacional. Porque te alegramos durante cuatro horas con la mejor música y la mejor programación. Desde la plataforma de Digital 15 para el mundo a través de Telemicro Internacional. Por eso somos de extremo a extremo. En las manos del grupo Telemicro, la mejor televisión. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos, comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa estará primordialmente dedicado a un tema de vivo interés nacional. Algo que a todos, sin excepción a todos y a todas, nos concierne. El magistrado Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, hace unos días, hizo unas declaraciones que a mí me llenaron de júbilo. Porque en un gesto que lo enaltece, que habla muy bien de su conciencia y de su integridad, habló de la necesidad de modificar el código procesal penal. ¿Por qué, mi júbilo? Porque he vivido la experiencia de la implantación de ese nuevo código procesal penal desde el tiempo mismo en que en el 97, el año 97, se formaron las comisiones para redactar las modificaciones de los códigos existentes. ¿Cuál fue mi información original sobre esto? Que la comisión designada para atender la cuestión del código procesal penal, constituida por abogados notables del país, gente de buena fe y seria, emprendió una tarea similar a la que llevara a cabo la comisión encargada de la modificación y renovación del código penal. ¿Qué hizo? Comenzó a revisar la legislación procesal penal francesa en interés de adecuar la nuestra a los términos actuales de la de Francia. Algo similar, repito, a lo que ha hecho la comisión redactora del código penal. Sin embargo, había una inquietud en círculos importantes del país, de la sociedad civil, la propia representación de USAID, de los Estados Unidos muy activa, era entonces su titular doña Elena Brinemann. Estaban deseosos de que ese código se aprobara. Y esto llegó al término de que Finjus hizo el aviso público de que si no se modificaba rápidamente el código procesal penal, ellos introducirían su proyecto por ante el Congreso. En el caso de Finjus hicieron como una especie de presión que, viéndola en retrospectiva, uno piensa, era excesiva cuando no es necesaria. ¿Por qué? Porque aquello se producía en el gobierno, en el primer periodo de gobierno de Leónel Fernández. Un gobierno ultraliberal con las garantías fundamentales de los derechos humanos y todo el control paciente, benigno, de la autoridad del Estado. Uno ahora piensa, ¿por qué esa prisa para hacer aprobar el código procesal penal? ¿Por qué no se dejó esa comisión trabajar en la adecuación de nuestro código criminal que teníamos más de ciento y tantos años? Sencillamente incorporándole todas aquellas conquistas que los franceses fueron incorporando al suyo original en reformas incesantes. Cada década Francia hacía un esfuerzo y la mejoraba hasta que en el ochenta, en el año ochenta, ochenta y uno, en el tiempo del presidente Michelin, comenzó a hacer la nueva codificación. La del código penal duró diecisiete años. La pasaron por el parlamento, ley por leyes, capítulo por capítulo, artículo por artículo, discutiéndolo cuatro gobiernos mientras eso se producía. Y ya en el noventa y siete terminaron por aprobar su legislación, tanto la penal como la de procedimiento criminal. Ustedes podrán imaginar que siendo Francia la sociedad modernísima y brillante que es, esos códigos incorporaron todo lo que se puede reputar avance. Todas las garantías, todas las modalidades de las nuevas infracciones, de las complejidades, del mundo moderno, todo, 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 todo. Entonces lo lógico resultaba, bueno, hemos estado más de ciento treinta años con esa legislación de Francia. Ellos están, han llegado a términos brillantísimos. Vamos nosotros a adaptar a las realidades nuestras todas sus modernizaciones. Pero no se hizo así. Entonces me pregunto ahora, ¿por qué era la prisa? No la tengo, la respuesta. Sobre todo, que uno piensa que de todos los códigos sometidos a reforma en el noventa y siete, el único que salió rápidamente.